hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer estas cajitas doodles de amor y esta idea y me encantó porque son unas cajitas muy prácticas para regalar dulces el día de san valentín o en alguna ocasión en especial espero les guste el vídeo la verdad es que están muy prácticas estas cajitas vamos a tomar una parte en cartón de 8 x 13 centímetros voy a sacar un molde voy a cortar de una vez estas esquinas para redondear y voy a sacar ahora la tapa es decir esta sería la base y ahora estamos repasando estoy repasando la tapa voy a cortar dejando un borde porque recuerden que la tapa es un poquitico más grande que la base para que a la hora de tapar nos tape bien bueno ya están listas las dos partes esta sería la base como les dije miren que debe quedar un poquitico más grande por ahí dos milímetros lo que hice fue cortarlas en icopor este icopor es de bandejita donde vienen las frutas las hortalizas me parece también que es bueno utilizarlas esta tira mide dos centímetros por el ancho de la tapa esta sería la tapa le pegamos una tira de dos centímetros y esta sería la base que le vamos a pegar una tira de tres centímetros de alto por el ancho de toda la cajita vamos a pegar nos quedaría así vamos a colocar la tapita voy a poner la tapita y quedó muy bien en esta parte superior voy a aplicar silicona líquida para pegar una parte en cartulina fucsia recuerden que el color es opcional también queda muy bonito hacerlo amarillo voy a tomar papel seda y voy a estirarlo así y picamos papel seda acá adentro van a poner chocolates para tomar una tira también en cartón de 11 por 3 centímetros esto es un cartón blanco es un cartón grueso rígido también pueden utilizar cartón duples como pueden ver doble en la mitad y ahora voy a hacer de una vez esto que es delinear en la mitad porque esta va a ser la cogedida del pocillo entonces a la hora de pegarlo que quede ya delineado voy a delinear esta parte y vamos a hacer acá esta formita este óvalo porque recuerden que es un pocillo lo que estoy haciendo y vamos a delinear así voy a tomar la regla para hacer dos rayitas igual en este lado voy a utilizar este marcador que es de marca pop art este marcador me lo regaló mi hija son unos marcadores como de vinilo y voy a escribir soso que es besos y abrazos con este micro punta que me fascinó me encantó porque es como un micro punta también como de vinilo voy a hacer estos punticos blancos para decorar o sea unos punticos más grandes hitos que los otros ahora voy a coger la tirita y voy a repasar acá más o menos van a repasar 5 milímetros o sea 5 rayitas o medio centímetro para que entiendan mejor doblamos hacemos todos los lleves y vamos a pegar aplicamos silicona líquida amigos recuerden compartir este vídeo con sus amigos para animarme a seguir haciéndoles o subiendo les contenido vamos a doblar acá y vamos a hacerle hacia quebrar así para que quede como redondito aquí aplique silicona líquida pero es mejor la tapa caliente porque pega de una pues al instante voy a formar acá bien esto y nos quedaría así el pocillito me parece que es una buena idea y queda muy bonito vámonos ahora con la segunda cajita vamos a tomar dos partes en icopor este el diámetro de 11 centímetros acá ya corte la tapa recuerden la tapa 2 milímetros más grandecita que la base corte una cartulina blanca esto es opalina blanca que me encanta la vamos a pegar y vamos a tomar dos tiras esta mide 2 centímetros igual o sea el alto por el ancho de la tapa y la base mide 3 centímetros de alto por el ancho de la base pegamos nos quedaría así bueno vamos a hacer lo mismo con esta base le colocamos papel seda picado y también van a poner chocolates vamos a tapar y quedó súper bien vamos ahora a decorar voy a pegar este corazón en cartulina fucsia vamos a hacer como una atrapasueños una cajita así como atrapasueños voy a tomar esta cartulina amarilla que sería para delinear con rojo los corazones blancos y voy a utilizar este micro punta blanco y el marcador sharpie negro voy a hacer igual punticos blancos para decorar esta parte ahora voy a decorar cada corazón así vamos a hacer punticos y vamos a delinear cada corazón bueno ahora vamos a colocar a utilizar perdón cordón de seda o cola de ratón que le dicen también así y vamos a pegar por todo el borde de la parte superior de la tapa vamos a hacer acá la cogederita pegamos y ahora voy a aplicar silicona caliente para pegar así voy a aplicar acá para que se pegue en esta parte y voy a cortar acá voy a aplicar la silicona caliente para pegar el corazón y voy a seguir pegando el cordón voy a pegar una parte en este lado otra parte acá en este lado y voy a aplicar ahora silicona caliente para pegar voy a hacer como una especie de equis y pegamos igual acá así como un porro ahora vamos a pegar esta parte o acá en esta parte que sería para pegar los otros dos corazones blancos voy a aplicar la silicona caliente bueno voy a cortar esta parte porque no me dio lo que pensaba hacer entonces mejor voy a cortar y ahora sí voy a medir acá estos dos corazoncitos queden más altos que el corazón del centro y vamos a cortar aplicamos la silicona caliente y pegamos y ahora solo queda pegar los dos corazones bueno voy a tomar esta cartulina amarilla para no ensuciar el fondo de la tabla y lo que hice fue delinear el corazón acá pegué el corazón rojo y vamos a escribir lo o pueden escribir amor o pueden escribir feliz día lo que deseen así nos quedaría esta idea vamos con la tercera idea vamos a cortar un labio este labio mide de ancho 18 centímetros y de alto mide 8 centímetros vamos a hacer lo mismo aquí lo corte en icopor le voy a pegar cartulina blanca hacemos lo mismo pegamos la tirita de dos centímetros a la tapa y a la base le pegamos esta de tres centímetros recuerden la tapa debe ser más grande que la base nos quedaría así pero solo dos milímetros no muy grande vamos a colocar enseguida el papel seda y los chocolates recuerden chocolaticos vamos a colocar la tapa vamos a ver me quedó súper bien porque lo dejé dos milímetros la idea es que no quede como tan grande y ahora lo que voy a hacer es pegar un labio que corte en cartulina fucsia y voy a tomar los mismos marcadores voy a delinear el labio lo hacemos por acá en la mitad de la parte blanca bueno acá me torcibo a hacerlo mejor así voy a darle vuelta porque me queda más derecho bueno me fue mejor así y aquí vamos a escribir o en el centro vamos a escribir kiss que es besos kisses y ya voy a decorar así con rayitas estas imágenes de doodles yo las vi las busque en google y entonces las vi como un dibujito y yo quise hacerlas en forma de cajita me parece que quedan muy bonitas voy a pintar acá un corazoncito acá estoy delineando la letra para que se vea más bonita y voy a hacer lo mismo que hice con las otras cajitas hacer los punticos igual punticos pequeñitos y por último voy a pegar este corazoncito que me parece que queda muy bonito y lo vamos a delinear con negro y así nos quedaría esta idea bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo que sepan aprovechar estas cajitas hasta la próxima y